Hola a todos, bueno pues por fin ha llegado la cortadora grabadora, la X-Tool, la D1 Pro, que sirve pues desde para cortar madera, vinilo, hasta para hacer grabados en vasos, en prácticamente todo. Antes de mostrar cómo funciona, os voy a enseñar pues lo que viene en la caja. Aquí tenemos dos cartones, dos cajitas, mini cajitas. En una de ellas, en esta de la izquierda, tenemos diferentes materiales para que podamos hacer las pruebas, desde madera, vidrio, vinilo, etc. Aquí tenéis las diferentes láminas que vienen incluidas para que podamos realizar los grabados o los cortes que consideramos necesarios. Y después tenemos a la derecha los libros, tanto de agradecimiento, tarjetita de agradecimiento, ya eres uno más de la familia, como el manual de instrucciones, la guía rápida y un libro bastante chulo, bastante interesante, de cosas que se pueden hacer con X-Tool, con las herramientas de esta marca. Para engrabar, para cortar, en fin, nos muestra pues diferentes utilidades, que de hecho, como ya sabéis, pues hay mucha gente que vive de eso. La D1 Pro, que es la que yo tengo, aún no la he montado, pero es bastante sencilla de montar. Simplemente es, como veis, un marco metálico con el láser que se conecta al software para realizar lo que nosotros le pidamos. Aquí está el montaje paso a paso, que lo haré dentro de un par de días, y así podré enseñaros el tema. La siguiente capa de la caja son los materiales para montar la estructura. Luego viene aquí una bolsa con el láser, propiamente dicho, y una caja con las herramientas necesarias para realizar todo el proceso de montaje. En la caja verde tenemos una mini caja de herramientas, donde al abrirla, pues tenemos los tornillos, va a apretar las tuercas, el destornillador para tener el montaje, es decir, no tenemos que utilizar nada más. Y por otro lado tenemos, pues el corazón de la máquina, que es el láser, cuya potencia, pues dependerá a la que configure, permitirá, pues, desde cortar hasta realizar grabados en diferentes superficies. Lo dicho, os enseñaré más detalles dentro de próximos días.